Bueno, muy buenas noches, estamos nuevamente para presentar un programa de reflexiones, el programa, valga la redundancia, que les entrega a ustedes la posibilidad de digerir un poco más las noticias, de ir al fondo de las noticias, de lo que se dice ordinariamente en los noticieros. Hoy tenemos aquí invitada especial a la doctora Yaneth López Gómez, ella es una fisioterapeuta, magíster en Administración de Salud, tiene un recorrido bastante amplio, ha sido docente en la Universidad Mariacano y también ha estado en el área administrativa en la S. Suroccidente como directora del punto de atención Mercaderes. Se ganó el concurso para la gerencia de la S. Suroriente, una S. muy importante en el sur del departamento del Cauca, que abarca los municipios de Almaguer, La Vega, San Sebastián y Santa Rosa, el macizo colombiano, el corazón del macizo colombiano. Esta S. tiene la obligación de atender a toda la población de esos municipios y para eso la hemos invitado a ver cómo encuentra la S, pues qué expectativas tiene, obviamente, frente a esta población, objeto que es supremamente importante para el departamento del Cauca. Doctora Yanet, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por el espacio que nos han brindado a la S. Suroriente. Realmente la posesión es hace apenas una, desde el 27 del anterior mes, aún dar pues una visión objetiva, concisa, de la S. Suroriente como tal, pues no es posible, pero sí estamos ya en un empalme. La información que vamos hasta ahorita verificando da una situación crítica de la S. Suroriente a nivel financiero, a nivel de sus trabajadores. Se les debe desde el mes de abril, mayo, junio, cada una de las nóminas con las personas que nos apoyan en el trabajo en Almaguer, La Vega, San Sebastián y Santa Rosa. De igual manera pasa con los proveedores y también los indicadores de calidad. Hay unos déficit, déficit de facturación en cuanto a cada uno de los servicios. Realmente es muy preocupante, pero estoy en la tarea junto al grupo, junto al equipo, para poder visualizar mucho más a fondo la situación de la S. Suroriente y poder brindar un plan de mejora frente a la situación que se encuentra. Como le digo, es un tiempo corto, pero que ha podido o que me ha brindado poder tener este concepto de la S. Suroriente. Sin embargo, la idea de gestión es buscar por lo menos unas semanas para poder reconocer a fondo cada uno de los procesos y realmente con una visión muchísimo más encausada a datos estadísticos, a realidades que la S. Suroriente tiene, poder tener un plan de mejoras para solucionar la situación que en este momento se encuentra. Usted, doctora Llanet, pues obviamente la experiencia que le ha dado el manejo o la dirección del Hospital de Mercaderes, ¿tiene idea de cómo va a enfrentar esta crisis? Es una crisis obviamente que es superable, dada la magnitud de la población a atender, eso ayuda un poco y da muy buenas expectativas. El día de su posesión, el gobernador le hablaba precisamente de la construcción del Hospital de la Vega, que es una expectativa que tiene la ciudadanía allá, todo ese municipio, y hubo un compromiso muy claro, muy contundente del señor gobernador para con la S. Eso es obviamente positivo, que el gobernador tenga tan buena disposición para con la gente del macizo. La disposición ha estado muy clara, muy firme de parte de la gobernación, puesto que están muy interesados en solucionar problemas de infraestructura que encuentran en los cuatro hospitales, principalmente en el Hospital de la Vega. Ya está inscrito a plan bienal, hay que gestionar recursos para poderlo construir. Ese es uno de los objetivos claros para gobernación, para alcaldía y como gerente de la S. Sur Occidente, es uno de los compromisos que adquirimos con la comunidad para poderlo gestionar, y que esto sea una realidad, porque es una necesidad muy sentida, muy sentida en ese sector. Y no solamente en la Vega, Almaguer, San Sebastián, Santa Rosa, la infraestructura de estos hospitales requiere manejo, requiere inversión. La disponibilidad de las personas, del gobernador, de cada uno de los alcaldes, porque ya me he reunido con cada uno de los alcaldes de Santa Rosa, San Sebastián, Almaguer y La Vega, junto con el gobernador, y apoyos, porque uno tiene que tener articular esfuerzos institucionales, articularnos con gobernación, articularnos con alcaldía, para poder cofinanciar proyectos junto con la S y poder liderar mejoras en infraestructura, que como reitero, son muy necesarias. El proyecto de La Vega es real, está ya inscrito en plan bienal, y seguiremos gestionando para que eso sea una realidad. Del conocimiento que se tiene del departamento del Cauca, el macizo colombiano tiene una particularidad muy especial, que es, primero, pues que son municipios superadamente grandes, municipios que abarcan una gran extensión de territorio, pero también hay otra particularidad, tienen los corregimientos muy grandes, unos corregimientos que prácticamente podrían ser municipios, de acuerdo a la población, a la importancia que tiene y a la infraestructura que han desarrollado. Atender esta población también es muy importante, los hospitales pues tienen sus atenciones extramurales para con la población, y hay algunos corregimientos que tienen sus puestos de salud, pero no están en funcionamiento, y es importante darles vida, y atender a la población directamente el mayor número de días a la semana. ¿Usted se va a meter, se va a aventurar, a llegar hasta esa población en forma permanente? Como hablaba de la situación de ahí un déficit de presupuesto, hay un desequilibrio financiero de la empresa, todo dependerá si el presupuesto de la empresa vamos mejorándolo para poder tener talento humano, poder tener recursos para poder llegar allá. En este momento sería totalmente irresponsable de responder de que sí vamos a estar en cada uno, puesto que la S Sur Oriente no tiene un equilibrio financiero que nos facilite en el día de hoy, a corto plazo, poder tener cada uno de esos servicios. A mediano plazo es una necesidad muy grande de la comunidad, y la S Sur Oriente se le debe a la comunidad para prestar cada uno de los servicios. Al lograr un equilibrio financiero, podríamos nosotros pensar en talento humano que esté en cada uno de los sectores que usted menciona. Posteriormente, a que se logre un equilibrio que nos facilite llegar a cada una de las zonas con cada uno de los servicios, con el talento humano, porque eso requiere una inversión para poder estar allá. Y máximo, ayer tuve la posibilidad de reunirme con cada uno de los secretarios de salud. Antes de ayer me reuní con cada uno de los coordinadores de los puntos de atención, y ellos me brindaban la información de que esos puestos y centros de salud están en condiciones no muy buenas de infraestructura. Entonces, no solamente es talento humano, sino también tener recursos para mejorar la infraestructura y para tener insumos para atender a la población. A su medida, es una necesidad sentida de la comunidad y como gerente estaré pendiente de que podamos mejorar la situación. El día de ayer me reuní con los secretarios de salud. Ya quedó contratado los PIC de Almaguer, de La Vega y de San Sebastián. Queda pendiente el de Santa Rosa. Ya se definió cada una de las personas que van a hacer acompañamiento para la gestión del PIC en cada uno de los tres municipios que le he mencionado. Se iniciará a partir del 18 la contratación del personal para poderlo ejecutar, porque vemos que ya estamos a mitad de año y es prioritario poder tener el plan de intervenciones colectivas que nos ayude a mejorar la situación en salud en el municipio. Entonces, como era una prioridad para nosotros, ya está totalmente organizado, ya está la gente, cada una de las funciones definidas para poder iniciar el 18 de este mes. Nos queda faltando el municipio de Santa Rosa. La doctora Yanet López Gómez, es la nueva gerente de la S Sur Oriente, una persona, una profesional muy joven, muy acuciosa, que viene con muchas ganas de trabajar en el macizo colombiano. A la doctora Yanet, muchas gracias y a todos los beneficiarios de la S Sur Oriente, decirles que hay muy buenas expectativas, que estuvimos presentes en la posesión de la doctora Yanet y hay un compromiso muy grande del señor gobernador para con esa región. Muchas gracias, doctora.